¡Uy! ¡No esa no me la pierdo! De brazos cruzados ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Así dale besos! ¡Uy! 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 ¡Ella está cercante! ¡Nada! ¡Dale! ¡Pues por eso! ¡Loco con lo que sí! ¡Hacen adelante! ¡La vida como viene! ¡La vida como viene! ¡Vamos a recibir! si vi y esta cabrera bailando y esta cabrera y esta cabrera es para mi madre y por lo que olvide y esta y esta tan rebado viene el leopardo que te cuente al amor que te cuente el leopardo La vida como viene, vamos a recibir, y dale al que no tiene esperanza, la fuerza para vivir. La vida como viene, vamos a recibir, y dale al que no tiene esperanza, la fuerza para vivir.